¿Qué van a tirar el parque para pedir pistas? ¿Qué merda? Vamos a pedir pistas 6 meses Pues eso... Me ocupa carajo ¡Logramos llegar bichos! ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡A pura empujón! Aguas que viene el carro, aguas ¡A reempujones perros! A puros empujones Pero se fijaron que solo llegamos a la gasolinera De un solo bajo el carro, por la temperatura ¿Por qué le gusta? No, algún problema de presión anda Y posiblemente también El filima que está diferente No, no anda bien El carro no anda bien Hueso, aquí hay de las raíces Que vos las hayas ¿Y la avispa compra? ¿La avispa le va a comprar uno? ¿La avispa le va a comprar uno? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¡1 semana! ¡Lo pagó! ¡Lo pagó! ¡El viento lo agotó! ¡El viento lo agotó! ¡Ay pero ese está bonito! ¡Ese está bonito! ¿Cuál es el que cayó? ¡Para echarle agüita! ¡No más! ¡Si quieran algo ustedes lo pagan! ¡Ay ponelo! ¡Ya me dio miedo! ¿Qué dice eso? No es como que es el de Thor El martillo de Thor El martillo de Thor Pero no tiene Un montón de reyes Un montón de reyes Yo le vendo uno que tengo en la casa ¡Mira! ¡Ese es! Un conejo que dice ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Este güey! ¡Ah! ¡Ven a 21€ ¡Claro! ¡Ven a 21€! ¡Ven a 21€! ¡Ven a 21€! ¿De qué cae? Me voy a poner en el palo allá así ¡Hacer negocio! ¡Ven a 21€! de cuáles palos cuando yo a traer leña y a la tequera mi mami tenia un monton de palitas igual que tenia figuras algo se agueso a mi madre en ese tiempo pero mira cuando ya no tenia leña tocaba echarlos al huevo porque todo un huevo es verdad eres palo venga venga a venderlas aquí como se llama eso madre cacao el conejo que dice vamos no cualquiera que ahora en adelante le va a cambiar la vida porque raíz que hay en el cemento madre cacao la va a arrancar y le va a dar forma la forma que sea aquí lo van a ver en un puesto añando y vendérselo a ellos yo te aseguro que si le ponemos pedigas vamos así lo llevan el conejo si 25 por lo menos unos 20 caro el turista el turista compra yo le regalo a uno que esta en la casa yo de gratis se lo daba me amo bombillas te acuerdas cuando venimos a comer aqui con el jefe ayunzori speak english ayunzori speak english ah ok que tortas mas buenas que en el hamburguesa que tortas mas buenas que en el hamburguesa no ya vamos a ir a donde esta la rigua a donde esta la pipino no crees la luna que a mi cuando yo cambio de clima me hace daño cuando de caliente de helado mira como me pongo de todo si te daño si te daño a mi no me hace daño el que cambiar de clima cambiar de clima a mi hambre me da el clima a mi hambre me da el clima bichos entonces que es la idea ahorita va pongamos los planchados vamos a ir ahorita donde si miren pues bichos vamos a vamos a ir ahorita donde donde el viejo toño que nos enseña las artes marciales y despues regresamos al parque ajá si porque ahorita no ha de estar muy asi ah de donde vamos a un lugar que ya yo siempre he querido ir que se ve el atardecer supuestamente lo que nos iban a llevar aquella vez y no ya no ha ido es bien bonito es bien bonito ya ha ido un dolar creo que cuesta un dolar yo lo que necesito un café urgentemente david yo una tortita no allá mejor si no 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 el bicho el bicho diómeno y en tu cara anda pues le digo a un vídeo mira andamos bien tirado a los perros y con este bombillo mechera no y le digo que le engañamos a esta gente león nos dice que podemos ingresos que estamos locos un idioma inventamos y empezamos con bombillo porque es que yo le decía alguien me respondí no me daba risa y la gente nos quedaba viendo así como también ustedes a mí ahorita de admirado pero el macho era no es como que cosquilla le decía no nosotros fue lo que vacilábamos cuando veníamos de la cañera pasábamos a nuestro centro y pues si lo llevamos en esta moto vamos a ver lo que esta no sirve mejor porque queremos otra mejorcita ya estoy echándole las aguas con 20 dólares y apantallando mirar esa pantalla loco la pantalla cosas que nunca teníamos mejor las pantallas que hay así miraba esta no sirve loco a mi se me arruinó la miraba y no sirve y la gente ahí como el escamoteado en que le podemos ayudar y si estamos viendo la pantalla aquí pero nosotros como que ganamos plata pero que no le damos una vida pobrecito si hay cosas que pasan de la vida si vacila la gente que no aquí creo yo que fuera bueno primero comer y después de aquí otoño no vamos a comprar café y por cierto le vamos a este quiero ver levanten la mano a las solteras que andan aquí yendo un lobo pero mira la china la levantaste esperate así eso la levantaste esta soltera no es que nos acompañamos cerca le buscamos un novio aquí y no tenemos uno pues el de tío el bicho de tío ah Rafa a ver si va a estar allí Rafa Mejía el bicho a mi me escribe mire ve a usted le gustan con barba barbudito de barbudito a esta bichetiana le estoy listo la pirringa jajaja le vamos a de chilillo le buscamos un novio a esta termo a Rafa a mi me gusta a mi me gusta Rafa estoy hablando en serio a mi me gusta Rafa para ver quiero ver como se vio a Rafa con la zarca no con ella no no con la tercera con ella con ella yo me lo conozco pero digo que con mi tía a la avi le vamos a buscar un cheluca porque así le gusta y a su delgado que el es morenito oye la Nelly esta bueno es que ahorita que vaya anda libre anda libre si mi amor yo se a mi me gusta a mi me la agarras a la regaste a la regaste ahí si gana puntos tontón entonces le buscamos un novio a quien amigo a la dos acho y enaza conformate solo con una la mano si las no todo no todo el abasten nos va a aprender unos tembos gracias para ella dijo no va a estar con cosas no nosotros le vamos a conseguir un novio guapo elegante a su altura no está hablando a su altura desde su nivel pues mira así pongo el aire acondicionado en mi cuarto yo vaya entonces lo vamos a buscar un novio a la zarca y una latia termo y de paso me buscan a mí de paso me buscan una a mí una mi buena comida porque ando un hambre no eso ya habló en alguien ay a mí conmigo en mí David a rato viene tirando en directa cada vez que estamos grabando aquí yo no estoy porque yo no sé yo que a usted le pusiera mente porque yo no sé las vueltas que él se ha dado yo no sé si se la va a hacer se la va a hacer y ya mira yo ahorita puedo estar aquí y decirle a David vaya vos no vas a ver pero ni el zapato ni la camina de aquella mujer que vaya a ver pero ya yo volteo a ver para allá y la dije la está comiendo no 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 como me la voy a estar comiendo no inventé pero es que vos desde que venimos en el carro venís hablando de que ojalá haya una ficha y que una alquilada ah si es cierto ojalá nos encontremos una ficha mira no sólo aquí si David se está haciendo bien si descartilado yo no creía eso y él conoció a dos muchachas cuando él salió él solito salió a hacer sus cositas para él dijo que a una fiesta iba porque yo no sé sí fui a una fiesta pero las bichas no andaban conmigo ya te conoció a dos muchachas que según son de aquí y se le salió decirme que ojalá que se encontrara a dos muchachas aquí en la casa ah ojalá te dije para presentársela eh mira si me lo dice aquí ahorita yo la tomas como broma pero ya que yo lo vea obviamente va conmigo pongamos a prueba la nele no es que si la si mira si yo si me logro acordar de cómo eran y del nombre y si la peor les voy a hablar porque las conozcan está bueno pero es que no consiguieron el número porque las hablan es que tiene 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 es que no te conoce no te conoce no es que David y le gritó desde hoy también si no te conoce a mí me conoce a vos te conoce ah a vos te conoce a a vos te conoce ah a si jaja a mi me conoce a a vos no jajaja a vos no jaja jaja vaya él es nuestro tío de la propia sangre mejillas a ver si me acuerdas de Monchito chulada me acuerdas de Monchito a mi me conoce? pero era de abrazo vos hija de Salmón? no ella ah vos si mira un chico corriendo a mi me conoció no como si el grupo no pude este no pero hoy si ya estamos en crisis siempre filmando ahi no por eso pues si y antes que aquella vez que nos encontramos por allá y tío caramba hasta allá a los ángeles y me dice me mando un mensaje a Jack a donde vine a ver a mi viejo y le dije para que vean aqui lo va a ver otra vez tambien? si hombre que bien bueno pues entonces nosotros vamos a hacer este video y vamos a ir allá a ver que hacemos asi que nos guachamos fíjate que hoy no me he visto muy bien